La salsita sabe muy rica, no pica y le da muy muy buen sabor, está muy bien hecho. Y ahorita vamos a dar paso a la tostada de atún y a la torta de camarón que también me voy a probar que se ve deliciosa en sus fotos. Vamos a ver qué onda. Aprovecho. Hoy estoy aquí en Gordito Fish y vine a probar su famoso pescado a la talla. Y también voy a pedir una tostada de atún fresco y una torta de camarón que se ven buenísimos. Si quieres saber qué más hay aquí, quédate en este video. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es José María Lanís. Bienvenidos a Gordito Fish. Estamos ubicados en la carretera libre Celaya hacia Querétaro en el kilómetro 13.7, justo frente a la empresa Zayerlac. En Gordito Fish pueden encontrar mariscos, pueden encontrar aguachiles, pueden encontrar cocteles, pescado a la talla, tacos de camarón, de pescado. Tenemos también opciones veganas para los que no comen ningún tipo de proteína animal. También tenemos esa opción. El platillo estrella, pues creo que sería la torta de camarón. La torta de camarón es una telera que nos hacen aquí en una panadería local. Le ponemos un aderezo que fabricamos nosotros, una cama de aguacate, un alambre de camarón y una costra de queso. El ticket promedio por persona está en $200 pesos, alrededor de $200 pesos, un poquito más, poquito menos, depende de ya qué tan buen diente tengas. Bueno, estamos en redes sociales como Gordito Fish, en Facebook, Instagram y en TikTok. Estamos de miércoles a domingo desde las 11 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde. Bueno, pues hoy vamos a preparar un pescado a la talla. Aquí tenemos el pescado. Es un huachinango de más o menos un kilogramo de peso. Este pescado ya está previamente limpio y abierto en la forma en que se utiliza para la talla. Ahora vamos a proceder a sazonar el huachinango. Esto es una mezcla de ajo, cebolla, pimienta, que utilizamos mucho aquí para la talla y para las mojarras. Esta es nuestra mayonesa para la talla. Es una mayonesa hecha de chiles secos. Ahora procedemos a poner el pescado en las brasas. El tiempo aproximado va entre 15 y 20 minutos, dependiendo del grosor de tu pescado y de la brasa. Pero la brasa debe de estar a medio. Este pescado a la talla solo lo manejan bajo pedido los sábados y domingos. Así que si vas a ir un fin de semana, contáctate con ellos por medio de Instagram para que te anoten. Y bueno, ahora sí está aquí ya lo que pedimos, que es el pescado a la talla. La verdad vi unas fotos de este platillo en Instagram, que se los voy a dejar aquí abajo. Y se me antojó, por eso quise venir aquí. Vamos a ver, vamos a probarle. El sabor es bastante rico, la verdad. Vale la pena venir para acá. La salsita sabe muy rica, no pica y le da muy, muy buen sabor. Está muy bien hecho. Y ahorita vamos a dar paso a la tostada de atún y a la torta de camarón, que también me voy a probar, que se ve deliciosa en sus fotos. Vamos a ver qué onda. Aprovecho. Y bueno, ahora sí ya me trajeron mi tostadita de atún fresco, que es la preparación. Vean, se ve bastante chida. Y también para acompañar, pues una micheladita. Pero vamos a empezar con la micheladita. El atún, la verdad, está bien chido. Me gustó cómo lo preparan. Muchas personas le sacan un poco, porque como es atún crudo, sienten que se pueden enfermar. Pero como te lo dan aquí, la verdad, no corres ningún riesgo. Está muy rico y saludable. Y ahora sí ya llegó aquí la tortita de camarón, que es como una alambra de camarón con queso mozzarella. Miren, vamos a echarle un poquito de aderezo de chiputle. Y nos dijeron que también le echemos de esto para probarlo, que es de habaneros. Y unos cuantos chilitos y cebollitas. Ya estoy listo, ahora sí, para probar esta joya. Provechito. La verdad, tiene un sabor muy rico. La combinación del camarón con el queso mozzarella es muy, muy deliciosa. Y los aderezos que aquí tienen son muy recomendables. Les recomiendo que vengan aquí a Gordito Fish y se pidan la tostada y la torta. El de los tres platillos que hoy pedí, obviamente se la lleva el pescado a la talla, pero ese lo tienen que pedir. Se tienen que contactar con ellos mediante sus redes sociales para que lo aparten y vengan un sábado o domingo y lo puedan degustar. Lo demás que está en el menú, eso sí lo pueden encontrar desde los miércoles, como es la tostada de atún y como es esta torta de camarones, que están deliciosas. Sabe muy rico. Te las recomiendo. Yo soy Antonio Derio, esto es de Taco y Roll y nos vemos en la próxima mordida.